Por parte del DIF municipal, se ha emprendido un programa para ayudar a las personas en situación de calle, mismas a las que se les busca reintegrar a sus familias. La gran mayoría de los familiares ya no quieren recibir a estas personas. Con las señas que ellos nos dan dentro de sus posibilidades de dónde vivían o dónde están, entonces damos a veces con la familia, con la gran mayoría hemos dado, pero ya no los quieren recibir. Entonces, a través de salud municipal, nosotros comenzamos a hacer mesas de trabajo para poder nosotros lograr que estas familias, poder reintegrar a estas personas a las familias. Es muy difícil. Realmente es difícil que todos los días les dejamos una cobija, porque volvemos a dar la vuelta, son los mismos, y volvemos a dejarle otra cobija y les dejamos alimento caliente. Pero yo creo que la gran mayoría de las personas que están en la calle son problemas de salud mental.